Hola, amigos de Youtube, aquí os traigo un bot, un bot de Pokémon Go, que se llama Katchem, y como podéis comprobar está funcionando, está recogiendo pokeparadas, también está cogiendo pokemons, aquí he cogido un ratata, y bueno, este es el bot, cuando lo descarguéis podéis entrar con la cuenta de Google o con la cuenta de entrenador de Pokémon, y aquí como veis tengo mi cuenta de Google, y nada, todo esto yo lo dejaría marcado así, para que lo vayáis viendo y lo marquéis igual, para que nos puedan banear. Vale, esto es como viene por defecto el programa, y nada, esto es, lo dejaría así todo como está todo, porque es así como funciona, vale, aquí, importante, yo cuando he bajado el boot este no funcionaba, vale, porque las coordenadas vienen, esto que marca aquí siempre es un punto, vale, si no os funciona, cambiarlo por una coma, tanto este, como este, vale, estos dos que están aquí marcados, S y S, ponéis una coma y es funcional, vale, luego dentro del boot este, para mí es el más completo, el más, no es, este es mi muñeco, las pokeparadas, y este es el trayecto que está haciendo, vale, es el, una pasada de boot, para mí es el que más me gusta de los tres que he probado, luego aquí está la información de, de cada uno, vale, de mi cuenta, de quien soy, tal, tal, de los, de los polvos estelares, la experiencia, los pokémons que he acogido, en el tiempo que lleva, 21 minutos, 38 pokémons, no está nada mal, el dinero que tengo de los gimnasios, y las pokeparadas que he, que ha visitado, estos son, mis pokémons, los que más, nivel tienen, como podréis ver, tengo Taurus, tengo Snorlax, un Gerardos, otros Snorlax, no sé, estos son mis pokémons, vale, listo, también importante cuando lo descarguéis, vale, estos son las listas, vale, los pokémons que queráis que os evolucionen, los pokémons que no queréis transferir, vale, pues como veis, Ditto, Articuno, Zapdos, Moltres, Newton, New, etcétera, vale, para cuando estén las Master Ball, vale, que aún no están en el juego, para cuando estén, podéis poner estos, que son Articuno, son los legendarios, para que los detecte, y esto es, para los que no queréis que caza, yo en mi caso, que los coja a todos, como he puesto que luego los transfiera, y todo el rollo ese, y nada, y luego, venís aquí al mapa, y nada, y para que veáis que está funcionando, ahora dejaré debajo del link, o sea, dejaré debajo del vídeo la link de descarga, y nada, si tenéis preguntas, ya sabéis comentar, y por favor, dadle a like, e intentaré subir lo que me pidáis, y nada, suerte que en la caza de pokémon. Nada, si os ha gustado el vídeo, eso, suscribiros, y a disfrutar del juego, con una pregunta, ya sabéis, comentar, y darle al like, gracias.